Bueno, es una nueva experiencia que quiero afrontar para tratar de involucrarme y tratar de conocer cómo funciona, tratar de participar, poner un granito de arena más en lo que es el Consejo de Administración de la CESPAC para tratar lo que todos los asociados queremos, necesitamos, de tener cada vez mejores servicios y es por lo que siempre uno ve a tratar de que entre todos podamos generar mejoras para todos, para vivir mejor con los servicios y demás. Yo estaba participando como delegado y por ahí nos invitaban también a los delegados a las reuniones de los consejeros y siempre se estaban hablando de los proyectos que estaban en marcha, muchos frenados por los que sabemos, digamos, todo lo que es gas, que no se podía avanzar, con todo esto se van a poder hacer. Yo creo que hay otros proyectos también más a largo plazo o medianos que van a hacer cuando todo lo que sea de energías alternativas, cuando después los usuarios puedan autogenerar alguna parte y puedan vender, que es una ley que se aprobó en la provincia, falta reglamentar, pero bueno, es algo también interesante a futuro para que la CESPAC esté a cargo de esto. Es la primera vez que me sumo a esta posición como síndico, si bien estuve como delegado, pero bueno, algo como para ir trabajando para la cooperativa que es lo que todos queremos y lo que debemos hacer como ciudadanos de Arroyito. Somos un poco los representantes de cada uno de los asociados y tratar de cumplir el estatuto, de cumplir las resoluciones, todo lo que esté a favor de los asociados, vamos a tratar de que eso se cumpla de manera correcta. Es muy complicada la situación hoy del país, pero la cooperativa, como siempre lo hizo, hay que seguir para adelante y bueno, con las inversiones que están pensadas hacer y bueno, todo para el bien del pueblo. Se entendió mucho las explicaciones que pudieron dar los directivos y Adrián, puntualmente con el tema del balance. Por ahí es difícil de entender, para quien no está en la materia, mostrar distintos resultados de acuerdo a la legislación que hoy tenemos vigente, una lástima realmente, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay que adaptarse a la normativa y al contexto inflacionario en el que vivimos. Como te digo, hubiera sido mucho más fácil explicar los resultados con un entorno medianamente estable. Me queda el gusto dulce, si se quiere, de ver que la gente medianamente sigue apoyando el consejo, que hay gente buena que está entrando, otra que va cumpliendo su ciclo, pero bueno, hay una renovación que me parece importante y saludable. Bueno, varias obras de envergadura, pensando por ejemplo en el tema cloaca zona sur, fibra óptica al hogar en toda la ciudad, se mencionaron. ¿Qué opinión le merece el hecho de que la CEPAL se atreva a encarar estos desafíos? Me parece muy bien, me parece que adelantarse por ahí al crecimiento que tiene la localidad es sumamente importante, refleja yo creo un poco la responsabilidad que tienen los directivos de estar un paso al frente y poder cubrir por ahí las necesidades que tiene el pueblo, la localidad, la ciudad, perdón, que son cada vez mayores. Bueno, así que me parece que las obras a las que han apuntado son muy importantes y siempre con la valentía de enfrentar obras nuevas con costos siempre crecientes. Gracias. 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 Gracias.